O sea, suena radical, pero el más ingenioso gana, aquí no gana el más moralista, sino el más ingenioso, ¿ok? Así que rijan, ¿y quién escoge que la mami abra su KFC o que abra otra nota? Ah, ya, ¿tú quieres que abra su restaurante? ¿Ok? La mami para empresaria, tú que cambia de negocio. Ok, comienza Ginete, ¿sí? 4x4, ¿cuántas salidas? 4 salidas, súbela, 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 súbela. 3 salidas. 3 salidas, ok. Bueno, 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 sí. Ok, 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 ok. Sube tu mano, dale, Ginete. Y te lo damos en 3, 2, 1, 2, 1. Ok, mami, haz de otro lugar, no sigas en este cupo. Me han contado que los colombianos vienen a cobrar cupo. Por eso anda a la otra esquina y si quieres también le pongo papo a la huancaína. Oye, mami, tú debes de arriesgarte. Yo te propongo que tú abras tu restaurante. Es más, hasta me voy a proponer de ser tu ayudante. Voy a cargarte las bolsas, también cargarte los baldes. Hermano, el negocio no crece. Más le recuerda, Teresa Izquierdo no nace dos meses. Por eso, compañera, deja la cocina. Vayámonos pa' afuera. No, no, claro que no. Oye, mami, por favor, trae cuchara. También trae el tenedor. Abre un restaurante, por favor. Pero no te olvides el ají, porque con ají se come mejor. Sí, hermano, en el afiche. No le creas lo del ají. Él sin ají come su ceviche. Por eso vamos a otro lugar. Mejor ponemos una tienda. Ponte a modelar. Yo como ají para venir a Rap Style. Seré ají limo, ají normal. También de ají guacatay. O sea que habla. Claro que sí. Oye, mami, trae la mayonesa. El cacho no te olvides el tarí. Madre, si solo puedo ser compañero de artista. Él te quiere en la cocina porque es un machista. Dale, dale. Él no quiere que crezcas. Te quiere encerrada en que solamente ofrezcas. Tiempo, tiempo. Fuerza los aplausos. Y de sí, con sí. Ahora sí. Comienza Paco. Segunda ronda. Cuatro por cuatro. Tres salidas totalmente. Sale Paco. Eyau, eyau. Humano. Cuatro por cuatro. Tres salidas. Totalmente libre. En tres, dos, uno. Eyau. Empieza Paco. Comienza el 17. Se trata de tirar versos, no de tirar puñetes. ¿Qué pasa? No me subestimes, jinete. Porque ya tengo el suficiente nivel como pa' que me respetes. ¿Qué nivel tienes tú, maldita escoria? Unos quieren hacer carrera, otros ya hicimos historia. Yo lucho por mis metas. Tienen 17, pero 32 vienen en la ruleta. Claro que sí. Eso me contestaba. Lo que pasa que antes cuando soltabas una clavada ya figurabas. Ahora no. Ahora cuando lanzas una clavada la gente se sorprende y el día siguiente no pasa nada. Que con una rima figurabas. Están escuchando lo que dice esta cagada. Con una rima no figurabas. Seguía siendo extraño. Si en mis tiempos había una nacional por un año. ¿Acaso tuviste un camino perfecto? ¿Acaso la gente no te apoyó en tus proyectos? No me mientas que yo tampoco te miento. Que ahorita en Perú no se gana con tan solo tener talento. Hermano, sí. No me estaban apoyando. Me daban la espalda. Me estaban ignorando. Porque ni mierda estaba ganando. Yo tuve que comprarlo de cama para que tú estés soñando. Pero no te nabas de que esto salga. Pero tú sí te respaldas. Esa rima tiene harta. Esto que se comparta. Tu familia aparece en las cucarlas. Todos te ignoraron. Nadie te dio la espalda. Sí, maldito inservible. Mi madre sigue siendo puta. Nadie le ha hecho el amor. Sigue siendo virgen. Sí. Porque el amor no es dinero. Pero solo lo celebras el 14 de febrero. ¡Sí! ¡Sortiempo! ¡Sientes fuerte los aplausos! Ahora sí. Sí, 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 sí. ¡Firme! ¡Señores del jurado! ¿Quién pasa a la siguiente? ¡Dame la cuenta de tres, dos, uno! ¡Ginete! ¡Valería, un fuerte aplauso para Paco!